Ahora, como le estamos dando la importancia a lo material, a lo material, más que a lo espiritual, a las cosas externas, más que a las internas, entonces hay un problema. ¿Dienes minutos me quedo? Hay un problema. Que los laicos también están siguiendo el mismo ejemplo. Le pongo un ejemplo concreto. Muchas personas me han mandado mensajes por WhatsApp, me han mandado mensajes por Facebook, por YouTube, que no están de acuerdo conmigo porque yo no utilizo Clérima. Y eso es validero, que no estén de acuerdo. Se lo he explicado de mil maneras. Pero otros me han insultado. Me mientan hasta la madre. Y sabe cómo termina diciendo, y soy católico, y soy católico, pero usted cura, no sé qué, ¿cómo no va a cargar el Clérima? Y yo me quedo pensando y digo, valoran, respetan y aman el Clérima. Que es un objeto. Pero no valora, no respetan y no aman al sacerdote del Dios Santísimo. Que no es un Clérima, que es una persona. Yo valgo no por el Clérima, yo valgo por lo que soy. Lo que vale en mí no es el Clérima, lo que vale en mí es el ministerio sacerdotal que Dios me ha dejado. Y yo puedo ser sacerdote sin Clérima, y otro puede tener Clérima y no ser sacerdote. Pero el mundo de hoy valora más las tonterías. Y no digo, no digo, simplemente que estoy despreciando el Clérima. Sino cuando usted desprecia al sacerdote, insulta al sacerdote, porque no se pone Clérima, es una tontería. Porque vale más el sacerdote, vale más el ministerio sacerdotal que el mismo Clérima. Pero usted en su mente oscura que tiene, piensa que vale más el Clérima. Y si el cura no trae Clérima, es una porquería, es una basura. Pero si el cura trae Clérima, entonces si vale. Vaya mentira satánica, que le ha metido el diablo en la cabeza a tantos. Lo he explicado mil veces. No se fijen en lo externo. No se fijen en lo material. Yo orgullosamente soy sacerdote del Dios Santísimo. Aunque no tenga Clérima. Y trato de vivir mi sacerdocio y lo disfruto, aunque no tenga ese cuello aquí. Y soy sacerdote teniendo cuello o no teniendo cuello. Estando en la iglesia, no estando en la iglesia, durmiendo, bañándome donde estés, soy sacerdote del Dios Santísimo. Las 24 horas del día. Aunque no tenga Clérima. Pero la gente está metida en la cabeza que el clérima es el que hace el sacerdote. Y para que no se escandalicen, debo aclarar. No estoy en contra del Clérima. Estoy en contra de que valoren al Clérima y expresen, pisoteen, insulten y maldigan al sacerdote. De eso estoy en contra. Creo que me expliqué. Y si no, pues vengan otro día. Tengo tres preguntas facilitas. La primera es, si es correcto que la iglesia el día de los muertos le ponga comida y bebidas a los muertos aquí en el altar. La segunda es, si es correcto que la iglesia lleve personas al casino para recaudar fondos para la iglesia. Y la tercera es, si cometo pecado al quererme quitar tatuajes. Cuando miremos que va a los casinos o que vende droga o que vende alcohol para agarrar dinero para la iglesia, es malo. Listo. Va llevando a la persona a la perdición. Por dinero. Está vendiendo, vendiéndole almas al diablo por dinero. Y eso no es correcto. ¿Ir al casino es malo? Ir al casino no es malo. Ponerse a jugar en el casino y gastar el dinero, sí es malo. Porque va a gastar todo el dinero allí que debería dárselo a los pobres. ¿Y saben qué es lo malo? Que se convierte en un hábito malo. Un hábito. Porque eso forma adicción. La persona se vuelve adicta. Y después todo el dinero que agarra es para ahí y vendía hasta la casa para gastarlo en eso. Lo otro. Una persona que ya se hizo tatuaje. Pues que se va a quitar el brazo. No. ¿Qué debería hacer? Si es un tatuaje satánico, pues se puede entonces ahora mandarse a hacer algo que quede tapar eso y que quede algo que no sea la propaganda satanás. Bueno, de todas maneras, ya cometió el pecado. Solamente debería tapar algo. Pero, ¿qué debería hacer? Pues la confesión, el arrepentimiento. Lo hice ignorante. Lo hice, no sabía. Ahora me he convertido en el Señor. Le pido al Señor. Perdón. En un tiempo lo hice, pero no lo vuelvo a hacer, ni voy a apoyar eso. Entonces sería eso. Pero, ¿cómo me los puedo quitar como con rayo láser, como le hacen? Ya ves que el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿no le hago más daño al quitarmelo con láser? Si le hacen más daño, debe dejárselo. Y más bien ponerse camisa manca larga. ¿Y lo de los muertos? Ah, lo de los muertos, eso es malo. La iglesia católica, doctrina de la iglesia católica, hay que orar por los muertos. Y existe un día de los muertos, donde recordamos de ellos. Y recordamos aquello que la gente no se acuerda de ellos y oramos por ellos. Punto. Esa es la doctrina de la iglesia. Ahora hay una doctrina satánica, con costumbre satánica, que viene de los pueblos que traen costumbre de adorar a otros dioses y adorar a los muertos. Que eso no se puede permitir. Y hay sacerdote que lo están permitiendo. Y aunque un sacerdote lo permita, eso no es doctrina de la iglesia y eso es satánico. No es correcto. Y debemos tenerlo muy claro. Pero es una costumbre del pueblo. Es una costumbre mala satánica del pueblo. Que usted y yo, como sacerdote o como cristiano, debemos purificar. Debemos evangelizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paganizarlos o cristianizar a los paganos. Cristianizar a los paganos. Convertir a los paganos. Yo no me puedo convertir en pagano. Cuando yo me adapto a la cultura pagana y no la evangelizo, entonces yo me paganizo. Cuando yo agarro la cultura pagana y la cristianizo, entonces yo estoy evangelizando. Si existe esa cultura, por ejemplo, vamos a ponerle la cultura de México. Tenía la costumbre de ponerle comida, ponerle... ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, ustedes recuerdan a los muertos. Magnífico. Vamos a evangelizar esa cultura. Vamos a hacer una misa al Día de los Muertos. Vamos a hacer un altar, en vez de ponerle comida. Vamos a poner la imagen de la Virgen. Vamos a rezar el Rosario. Vamos a hacer esto. Pero esto, ponerle comida no, porque ellos no vienen a comer. Ponerle bebida no, porque ellos no vienen a beber. Y eso es superstición. Y eso es satánico. No es correcto. No es así. Gracias.